Música Hello, ya la pod que bueno? Ni lo vio, pero bueno, en teoría Debería revisar que tenga Este abono Música Música Sí, Astok Hola amigos, que tal? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Ferenczo Ortiz, bienvenidos también A la hermosa ciudad de Budapest, acá en Hungría Hoy, como lo verán, estamos en el Terminal del aeropuerto List Ferencz de la ciudad de Budapest, porque te voy a enseñar Cómo ir desde acá, desde el aeropuerto Hasta el centro de la ciudad, de la manera más rápida Económica y sencilla, además De mostrarte todo, 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 cómo llegar Cómo estar en el centro de la ciudad, y después Te voy a mostrar, en el caso de que ya vengas de regreso Cómo irte del centro de la ciudad Acá al aeropuerto, así que si te gusta Este video, por favor, déjame una manita arriba Compártelo con quien sepa que viene a la ciudad de Budapest Y esta información le puede ser útil Así que sin más preámbulos, empezamos Bueno amigos, esta es la Terminal 2A Por aquel lado está la Terminal 2B Pero el sistema es el mismo, una vez salen de la Terminal, van a ver, la primera opción Es el taxi, para ir al centro de la ciudad Es bastante demandada, pero como ven Es bastante, es un poquito Costoso, así que Yo les diría que utilicen el bus Que son los autobuses que están allá parados Como les cuento, esta es la salida Caminan un poquito hacia la parte de afuera Y en estas máquinas pueden comprar Su boleto, ¿ok? Bajo ninguna circunstancia Cambien dinero dentro del aeropuerto Salvo que no tengan tarjeta Bancaria, ni física Ni en su teléfono móvil, en su celular Porque las tarifas acá son bastante Bastante malas, y aquí pueden pagar con su tarjeta Incluso si vienen de otro país Tienen que saber que acá se usa el forinto húngaro No se usa el euro todavía Pero los bancos normalmente hacen muy buenas conversiones Y es realmente sencillo el tema de pagar Ahora les voy a enseñar cómo comprar el ticket Las dos modalidades Si es la primera vez que vienes a Budapest Yo te recomiendo que compres esto Esto que tengo acá es un abono de transporte Puede ser diario, por tres días Por siete días, o por un mes Y lo maravilloso de esto Es que puedes ir al centro de la ciudad Con ese abono puedes ir y puedes venir Sin ningún costo adicional Es un poquito más largo Se toma el doble De hecho es una hora más o menos Desde el centro de la ciudad Pero es muy económico Así que si no Puedes comprar un tiquete expreso Que es para ese bus que estás viendo Allá al fondo Que ya te lo voy a mostrar con más profundidad Y con ese bus en 25 minutos máximo Estás en el centro de la ciudad Pero ese ticket cuesta 2.200 forintos húngaros Si me preguntas una recomendación De una vez yo te diría que compres el abono Que empieces a mezclarte un poquito Con la cotidianidad del ciudadano húngaro Entonces compra tu abono Que lo compres en esta máquina Ya te voy a decir cómo comprarlo Y vas al centro de la ciudad Lo puedes tomar Ese autobús Lo vas a tomar allá Eso lo vas a ver todo en este video Y luego tienes que tomar el metro Que te va a dejar en cualquier estación Del centro de la ciudad Esto funciona toda la semana A diferencia de mi video anterior Donde estaban en reparaciones El metro 3 de la línea azul De la ciudad de Budapest Esto ya está todo absolutamente listo Y esto funciona toda la semana Fines de semana Noche y fines de semana Así que esta guía te va a servir Para cualquier hora Porque de paso Tengo que decirte que el autobús express Dura las 24 horas del día Estoy dejando los horarios En la descripción del video Y el autobús simple Está hasta las 11 y media de la noche Pero también hay buses nocturnos De reemplazo Entre las 12 de la noche Y las 3 de la mañana Sé que es un poquito Complejo, complicado Yo te voy a enseñar La bandera más fácil Si vienes de día Si vienes de noche Si te recomiendo 100% Que compres el autobús Que te deja en 20 minutos En el centro de la ciudad Y dura las 24 horas del día Ya a esa hora Quizás comprar el abono Y gastar un poco de tiempo Y de energía en eso Si llegas tarde No vale mucho la pena Comprar el ticketcito Que ya lo vas a ver El ticket express Y te montas en el bus Y llegas rápido Vamos a ver como comprarlo Y seguimos el video de hoy Bueno amigos Cambié a mi teléfono móvil Para mostrarles Cómo comprar Les voy a mostrar Cómo comprar el ticket Pulsan acá Está en húngaro Alemán e inglés Colocan inglés Y aquí está El ticket De el 100E Está bastante claro Pulsan acá Pueden comprar Incluso el de regreso De una vez Yo no lo recomendaría Recomendaría comprar Solamente el de ida Pulsan acá Y aquí pueden poner Su tarjeta Y pagan O si no la introducen acá Y colocan su pin acá Es realmente sencillo Realmente económico Pero también Si vienen a quedarse Por más tiempo Por ejemplo Por 24 horas 72 horas O incluso por 15 días Pueden comprar Pueden comprar Este abono de transporte Les va a pedir Si dicen Desde hoy Desde mañana Pueden colocar Incluso la hora Y luego Pagan Y este es el del diario Por ejemplo Que cuesta 2.500 forintos húngaros Pero también tienen El de 72 horas Cuesta 5.500 Y el de 15 días 6.300 forintos húngaros Es realmente sencillo Esto les da El tiquetcito Que yo les mostré Así que Es la mejor opción Si se van a quedar Varios días en la ciudad Si llegan tarde Esta es la mejor opción El autobús expreso Y Ya les voy a enseñar Cómo abordar ese bus Acá mismo En la parada Una vez que sacan Su tiquetcito Van a caminar hacia acá Y como todo está Muy bien explicado Simplemente Si en esta calle Si salen por la terminal 2A El sistema es el mismo Solamente que las máquinas Están de aquel lado Y una vez acá Van a ver Que ahí está Muy muy claro 100 E De Expertenster City Center Tienen que venir acá Fíjense que está Incluso separado De por lo menos Este bus Que es el bus Del transporte público Convencional Este está Está en una entrada Diferenciada Aquí por ejemplo Les dice Las estaciones Del 200 E Que es el económico Entonces tienen que venir acá Con su tiquetcito Que es este que está acá Van a entrar por esta vía Y la chica acá Les va a sellar el ticket O lo va a romper Y pueden abordar El bus Acá también Si llegan Tarde en la noche O si llegan En cualquier hora Aquí pueden ver una tabla En la cual les aparece Les aparece Tanto el horario de salida Del 200 E Y del 100 E Por ejemplo En la parte derecha Están los minutos Y en el medio Está Si es el gratuito El que se Bueno no el gratuito El que se usa Con el transporte público Convencional O si es el autobús Expreso Como verán La frecuencia Bastante buena Así que no tiene No tiene pérdida Bastante Bastante sencillo Y ahora Si me preguntan Cómo tomar El 200 E Es la parte Que no está Diferenciada Sino que caminan Un poquitito más Un poquitito más Ahorita no está acá Porque se acaba de ir Pero la parada Es justo Justo acá Aquí la tienen 200 E Aquí la tienen Pues va a llegar acá Con su bono de transporte Que es lo que vamos a hacer ahora Se montan Y pueden irse A una estación De un centro comercial Donde está el metro 3 El metro azul De Budapest Tengan esto en cuenta Porque no los lleva directo Al centro de la ciudad Así que ese es el recorrido Que vamos a hacer ahora Vamos a esperar Que llegue el bus Y lo hacemos Acá para entrar El ticket Solamente lo enseñan Ya les voy a enseñar Cómo Es bastante 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 sencillo Y les recomiendo Que aborden Por la puerta principal No hagan eso De entrar por la puerta trasera Ni lo vio Pero bueno Debería revisar Que tenga Este abono Así que bueno Como verán Bastante sencillo Aquí está la gente Que compró El abono simple Lo validas En esta En esta maquinita Y ya con esto Una vez lo validas Ya puedes Incluso Tomar tu asiento Ir directo A Kubanjakishpest Que es donde está El metro El metro azul La línea 3 Del metro De la ciudad De Budapest Que con el abono Puedes ir Y de ahí Puedes llegar También al centro De la ciudad Sin ningún problema Así que Te voy a mostrar El trayecto hacia allá Que son aproximadamente Unos 20 minutos Más o menos Pero Debes tener en cuenta Que esto tarda 25 minutos Y luego En aquel centro comercial Son 25 minutos más Desde el metro Hasta el centro De la ciudad Entonces te va a tomar Una hora Llegar al centro De la ciudad En caso de que Vengas apurado Que vengas tarde En la noche Si te recomiendo Que tomes el bus Expreso El 100E Que va a ser Mucho más simple Mucho más sencillo De todos modos Te estoy dejando En la descripción De este video La tabla del pdf Con los horarios Todos bien descritos A la hora Que pasan estos autobuses Porque son 24 horas Entonces por ahí No tienes ningún tipo De problema Porque ya sabes Incluso si vas mucho más apurado Puedes tomar un taxi Y llegas directamente Al centro de la ciudad Así que nada Vamos a esperar Que este arranque Les muestro el camino Y ahí luego Estando en esa estación Es una estación de trenes Que tiene una estación de metro Eso es Kubanjakishpe Te estoy dejando el nombre Acá abajo Y luego de ahí Si pueden acceder Con este abono de transporte Vuelvo y lo repito Una y otra vez Con este abono de transporte Pueden tomar el metro Y llegan directo Al centro de la ciudad En metro Así que vamos a ver Qué tal Y seguimos Música Y bueno amigos Una vez se bajan De acá Van a ver Incluso mucha gente Lo va a hacer Así que Es bastante sencillo Se bajan Y vamos a ir ahora Al metro Pueden seguir Esta ruta Que yo estoy tomando Aunque todos Los caminos Son los mismos Tienen que subir Estas escaleras Estas o aquellas Incluso aquella Está un poquitico Más cerca Y como verán Arriba Te aparece la indicación Del metro 3 Vamos a irnos Por aquel lado Para llegarle Directamente Pero si siguen Todas las indicaciones Es mucho más Sencillo Fíjense que aquí está El aviso De la línea 3 Este es el metro Y bueno Suben por acá Como saben Con el abono De transporte Este Repito Una y otra vez Pueden tomar este metro Con toda facilidad Y además Que pueden Con esto Ir a todo el resto De la ciudad En las otras líneas De metro Sin límite de viaje Esto es lo interesante Entonces Una vez Suben de acá Toman a su mano derecha Y ahí tienen El número 3 De Kugandia Kisvesht Esa es la estación En la que estamos Ahora vamos a ir Al centro De la ciudad Ahora por acá Incluso Hay El aviso Si compran El ticket individual Deben validarlo acá Pero en el caso De que no lo valían Que tengan el abono Pueden seguir esta ruta Porque no hace falta Mostrarlo en ningún sitio Solamente A los inspectores De trenes De el metro Vean que todo está Muy bien señalizado Como verán Hay mucha gente Que viene Y va Entonces De verdad perderse No es muy sencillo Perderse Hay que No leer las instrucciones Aquí pueden ver Como es el metro No les avisa tiempo Así que Llegan y métanse De una vez en los vagones Pero si les va a decir Por todos lados Que esto es Kugandia Kisvesht Y además En la parte superior Del tren Pueden ver Toda la línea Del metro Nosotros estamos acá En Kugandia Kisvesht Y vamos a ir Hasta Deak Ferenster Que es donde yo les recomiendo Que se queden Pero igual Deak Calvin Ter Es centro de la ciudad Ferencia Es centro de la ciudad Deak Aquí está la basílica De San Esteban En fin Desde acá Desde Newity Hasta Calvin Toda esta zona Es el centro De la ciudad Esta línea de metro Ha sido renovada Últimamente Pero todavía no está Al 100% No tiene aire acondicionado Entonces Tampoco que está Está en óptimas Óptimas condiciones Así que nada Esto toma unos 25 minutos En llegar al centro De la ciudad A esta estación Que les comenté Y ya saben Con los otros 20 minutos Que tomamos ahora El bus Son aproximadamente Una hora En llegar al centro De la ciudad Tengan esto en cuenta Por si acaso Vienen un poquito Cortos de tiempo Así que Vamos a llegar al centro Para que vean La estación de metro Y luego Les salgo a la superficie Para que vean Dónde están ubicados Y luego hacemos El trayecto de regreso De cómo es ir Del centro de la ciudad Hacia el aeropuerto Y una vez salen acá Esta es la plaza De Akperenz Como verán Es bastante transitada Esta zona de la ciudad Es bastante concurrida Bueno Aquí ya buscan La manera De ir hacia arriba Nosotros vamos a salir Por acá Esta es la salida Y para allá En la parte de atrás También se puede ir A acceder a la transferencia De la línea 2 Del metro Pero como En el video de hoy Vamos a ver Cómo Es el centro O sea Cómo es la parte Cómo llegar Como tal Del aeropuerto Al centro Vamos a subir Ok Una vez están acá Si quieren seguir Su trayecto En otra parte Del metro Allá pueden irse Hacia la línea roja Y aquí pueden irse Hacia la línea amarilla Línea 1 Línea 2 Pero Como aquí yo lo estoy llevando Al centro de la ciudad Que es la plaza de Akperenz Ya lo van a ver Aquí arriba Toman a su mano izquierda Es la única salida Así que no hay pérdida Esta es la única salida Que tiene el metro Fíjense que de acá Ya van a ver Cómo podemos seguir Y desde acá Bueno aquí te piden Que revises el ticket Porque como verán Es la forma de bailar Hello Yo no puedo Ok Yo se va Entonces ya ves Que te escanean El código QR Y ya puedes salir Entonces una vez acá Ya les voy a decir Exactamente a dónde vamos Y ya una vez acá Ustedes pueden Yo les recomendaría Que tomen cualquiera De las escaleras Que van hacia arriba Vamos a hacerlo Incluso desde acá Que también es válido Aquí va a haber más gente Pero bueno Para el propósito del video También es bueno Y aquí estamos Toda esta parte De hecho Todo esto que está allá Es la plaza de Acferens Ahí está la basílica De San Esteban Y Esta es la segunda parte Del video Aquí están los buses Que te llevan Al aeropuerto De forma expresa O sea ya saben Suben a la parte De arriba De basílica de San Esteban Plaza de Acferens Y toda esta parte Ya es el centro De la ciudad Es rápido Es sencillo Bueno rápido una hora Pero es realmente económico Les repito Si vinieran con El ticket de transporte expreso El bus los deja allá Donde vamos a ir ahora Para que vean ahora El trayecto De cómo ir de acá Del centro de la ciudad Al aeropuerto Así que vamos con la segunda parte Ok amigo Ahora estamos en el centro De la ciudad Y les voy a enseñar Las maneras que tienen Para ir de aquí Al aeropuerto De la manera más fácil Rápida y económica Aquí estamos en la plaza De Acferenster Es uno de los centros turísticos De la ciudad Y para ir al aeropuerto Tienen dos maneras Bueno tienen tres En realidad tienen tres La primera son los taxis Como pueden ver allá atrás Pueden tomar un taxi De aquí directo al aeropuerto O de cualquier parte de la ciudad Directo al aeropuerto Es la manera más costosa Claro que sí Debe estar costando Alrededor de unos 30 euros Por carrera No por persona Sino por carrera Pero La manera más fácil Si me preguntan a mí La manera más fácil De ir Es en el bus express Esto es si tienes apuros Si estás apurado Si ya O quieres llegar Mucho más rápido Al aeropuerto Más allá del taxi El bus 100E Que es el bus directo Ya lo van a ver Es con un ticket Individual Y te deja en toda La entrada del aeropuerto Y lo tomas En aquella parada Que está allá Aquí está pasando uno Se los voy a mostrar Para que vean cuál es Tiene la nomenclatura arriba Que dice 100E Y el lado lateral Tienen puesto El dibujo Del aeropuerto Entonces Los voy a llevar Hacia la parada Para que vean Donde exactamente Él se para Y aquí también Les estoy dejando Los horarios De este autobús Incluso Aquí pueden ver Que está El nombre de la parada Jack Ferencester Lo estoy dejando En la pantalla Para que lo vean Y en la parte superior Tienen una tabla Con el tiempo estimado De llegada De los buses Lo pueden ver Aquí arriba Obviamente Hay otros buses Que también pasan Por esta ruta Pero el que a ustedes Les interesa Que es este El que tiene el aeropuerto Al lado Es el 100E El próximo sale En 8 minutos Lo ven de este lado Y si por casualidad Les falta el ticket El ticket Lo pueden comprar En esta máquina Que está acá Está en varios idiomas Así que simplemente Compran el ticket acá El express El ticket express Y toman el bus Lo enseñan allá Se montan Y ya llegan Directo al aeropuerto Este ticket Tiene un valor De 2.200 Forintos húngaros Otra cosa muy positiva De tomar este bus Es que además Pasa las 24 horas del día Las 24 horas Está un horario establecido Que lo estoy dejando en pantalla También lo vas a ver En la descripción de este video Puedes descargar la planilla Para que sepas A qué hora del día O qué hora de la noche O de la madrugada Puedes irte Desde acá Del centro de la ciudad Al aeropuerto Para los efectos de este video Y como es la manera Más económica Te voy a llevar Por el metro Para que veas Cómo llegamos al aeropuerto Desde el metro Y con el simple abono De transporte Sin usar el 100E Pero esto es muy sencillo Señores Esto toman el bus acá Y los dejan toda la entrada Al aeropuerto Así que acompáñenme Vamos a ir al metro Si quieres saber Qué línea de metro es Es la línea de metro 3 Es la línea de metro azul Y está regada por toda la ciudad Te voy a dejar también Acá abajo La línea del metro azul Para que veas En qué estación Puedes tomar el metro Y abajo en el metro Te voy a ir explicando El sentido Dónde te tienes que bajar Y cómo agarras El otro bus Que es otro bus También 100% gratuito Con el abono de transporte Para llegarte Al aeropuerto como tal Así que esa es la manera Más económica Porque también Si compras un ticket diario El ticket diario Te cuesta Lo mismo que te vale El autobús expreso Y obviamente Con esto También puedes ir Por toda la ciudad Entonces es un doble No doble ventaja Antes de seguir Obviamente lo más importante Que tienes que saber Es que el metro No es 24 horas A diferencia de este autobús Así que si es después De las 11 y media de la noche Que es la última hora En que el metro funciona Si te recomiendo Que tomes el autobús express Para que llegues De manera más fácil Y rápida Si ya sabes Si es después De las 11 y media de la noche Hasta las 4 y media de la mañana Que abre otra vez El metro azul Así que vamos a enseñarte Cómo es la guía En metro Hacia el aeropuerto Porque aquí en el metro A la última estación De esta línea En la parte de Kubanjá Lo estoy dejando aquí Abajo en la pantalla De ahí nos bajamos Y tomamos otro De ahí nos bajamos Y tomamos otro transporte Para que veas Cómo es En esa última estación Es muy sencillo también Cómo tomar el bus De ahí al aeropuerto Y llegas en apenas Unos 10 o 15 minutos Así que vamos Acompáñame Ok Esta es la entrada Hacia el metro Vengan para que vean Cómo es Obviamente Para los efectos De este video Vamos a usar El abono de transporte Que es este que tienen acá Simplemente lo enseñan Y ya pueden Acceder al metro Y ya les voy a enseñar Cómo es Fíjense Bajan acá Esto funciona también Obviamente para cualquier Línea del metro Esto ha sido Recientemente renovado Y aquí va El primer Lo primero que tienen que saber Es que si compran Un ticket individual Tienen que validar El ticket individual Acá Pero en mi caso Que ya se lo he dicho Varias veces Yo les recomiendo El abono de transporte Para que no tengan Que estar baleando El ticket Pero aquí pueden ver Cómo los chicos Lo están haciendo En caso de que tengan Tickets individuales Que también es una forma Económica de moverse Por la ciudad Pueden hacer esto Ahora Si no Fíjense Acá en la entrada Hay personas Que están Aquí están Incluso en una Regalando algo Regalando algo Y acá te chequean El ticket Ya una vez que te chequean El ticket Ya puedes bajar Hacia el metro Ok Una vez bajan Están todo muy bien señalizado Metro 3 Metro 1 Metro 2 Ninguno de estos Metro 3 Y la dirección es Kubanje Kitschpest Sale en 2 minutos 45 Bajamos para que sigan Viendo cómo es el camino Una vez aquí abajo El mejor indicativo Lo pueden ver acá Está en todos lados Porque es la última línea La última estación De esta línea Kubanje Kitschpest No es este lado Es este lado Véanlo bien Donde diga Kubanje Kitschpest Acá Lo estoy dejando En la pantalla también Ustedes se colocan En ese sentido Y ya esperan Que llegue el tren También como les dije Esta línea ha sido Renovada últimamente Entonces está en muy buenas condiciones Pueden ver también El tiempo de espera Que van a tener Para llegar Para que llegue el próximo El próximo tren No para llegar a esa estación Porque esa es la última Y son varias En el caso mío Que estamos en The Akferens Pero les dejé el mapa Donde pueden ver Que son varias estaciones Que pueden tomarlo Incluso aquí lo pueden ver Este mapa Lo estoy dejando también En un pdf En la descripción De este video Para que ustedes vean También Cual la estación Les conviene Todo esto Es la línea azul Es la más larga Nosotros estamos Justo en De Akferens Acá Y bajamos Todas estas estaciones Hasta llegar acá A Kubanje Kitschpest Ahí está llegando El metro Así que Vamos para que vean Como es el trayecto Estos metros Están recientemente Renovados Así que A pesar de que No tienen aire acondicionado Es uno de los defectos Que tienen De toda la renovación Una de las cosas Que también han dicho Que debieron mejorar Es muy cómodo Y normalmente Está muy 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 vacío Es raro Que esté así Tan lleno Puede ser en época De Formula 1 En época de festivales Que esté más lleno Pero bueno De aquí los Corto Porque a la gente No le gusta mucho Que los vean grabando Y ya cuando lleguemos A la última estación Incluso Lo pueden ver aquí arriba Que tienen un dibujo De todas las estaciones Nosotros estamos Justo acá Y este es nuestro sentido Cuando lleguemos A la última estación A Kubanje Kitschpest Seguimos Les enseño Cómo es tomar de ahí El bus que los lleva Directo al aeropuerto Una vez desciendes Del vagón del metro Todas las instrucciones Te dirán el camino A seguir Para ubicar el bus En sentido al aeropuerto Recuerda que cuando veas El icono de un avión Es la ruta Que debes seguir Al bajar por estas escaleras Ubica esta parada Que tiene la nomenclatura 200E Y si te acercas Y si te acercas A la parada Como tal Vas a conseguir Además de la confirmación Que es el 200E Junto con la nomenclatura Esta tabla del tiempo Que te dejo anexa A este video Para que sepas Los horarios de partida El bus está además Claramente identificado Con el nombre del aeropuerto Y que puedes abordar Solamente por la puerta principal Además Recuerda que para hacer uso De estos buses Puedes utilizar Un ticket de abono simple Que te lo estoy dejando En pantalla Así como el tan mencionado Abono de transporte Ya con esto Estás listo para viajar Y tan solo en 20 O 25 minutos Estarás en la entrada Del aeropuerto List Ferenc De la ciudad de Budapest Bueno amigos Aquí lo deja El autobús 200E Lo pueden ver acá Se bajan Para allá De qué lado está La terminal 2A Y acá está La terminal 2B Tienen que haber eso En su boarding pass En cuál de las dos Les toca abordar Su vuelo Y los voy a llevar A la propia entrada De la terminal 2A Para que tengan mejor idea Cómo es la entrada Y cómo llegar Como verán Es muy muy cerquita Y además El aeropuerto Esto es bastante chiquito Por afuera Entonces está muy bien señalizado Y además No es nada complicado Acceder Fíjense Aquí están las llegadas Terminal 2A Pueden entrar Por la puerta giratoria Si tienen maletas O por acá Si no tienen maletas Y esta es la recepción Del terminal Cosa también interesante Es que pueden Ir al terminal 2B Por dentro Por aquel pasillo Que está allá Y es mucho más fácil La llegada El abordaje Es en la parte de arriba Es en el segundo piso Y también en el terminal 2B Si siguen este camino Y suben Están también En las ventanas De abordaje Así que nada Yo creo que Ha sido bastante Bastante Explicativo Este video Lo hago una vez al año Cambiaron Como les dije En el inicio del video Cambió Que obviamente Ya están reparadas Totalmente La línea 2 La línea azul Perdón La línea 3 La línea azul Del metro Budapest Y así es mucho más fácil Acceder al centro De la ciudad Así que bueno Así que bueno Yo de verdad Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya sido útil Que disfrutes tus días Acá en Budapest Si quieres ver más contenido Sobre este hermoso país No olvides suscribirte A este canal de YouTube Activar la campanita De notificaciones Porque ahí tengo Muchos videos de historia De cosas interesantes Del coste de la vida Muchas muchas cosas Que sé que te van a interesar Y que además Como húngaro Te doy gracias Por venir a nuestro país Como venezolano también Que hayas visto este video En nuestro idioma local Así que ya saben Mi nombre es Ferenc Ortiz Esto es Budapest Desde la terminal 2A Del aeropuerto Liszt-Ferenc De la ciudad de Budapest Les pedimos de este video Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao Siastok ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.